Música Vamos, let's get it. Lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará. Mira, de Cuba pa' Miami y de Miami por y pa' allá. ¡Venezuela! Qué barbaridad, mírala. Cómo se ve esa nena buena que está. Tengala, que se mueva como ella quiere. Es una loquera el pensar que yo soy el único dueño de sus caderas. Que me esperan, que conmigo se van. Cuando me miran, mira, mira. Sus ganas y mis ganas conspiran. Cuando me besan, besa, besa. A mí me pone mal de la cabeza. Y cuando me miran, mira, mira. Sus ganas y mis ganas conspiran. Cuando me besan, besa, besa. Siempre quieren salir al corazón. Siento un tuki-tuki, 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 tuki-tuki. Siento un tuki-tuki, 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 tuki-tuki. Siento un tuki-tuki, 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 tuki-tuki. Siento un tuki-tuki, tuki-tuki, tuki-tuki. Que me va a sacar el corazón. Y haz conmigo lo que quieras. Que tú tienes todo lo que Nero necesita. Titi tú me gustas de cualquier manera, y ese tuki tuki no se quita. El monarca. Me gusta cuando te muertes la boca, y me miras sabiendo que me provoca. Y yo vuelto loco por quitar tu ropa, yo bien loco y tú bien loca. Me gusta cuando te muertes la boca, y me miras sabiendo que me provoca. Y yo vuelto loco por quitar tu ropa, yo bien loco, tú bien loca. Cuando me miras, mira, mira, sus ganas y mis ganas conspiran. Cuando me besas, 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 a mí me pone mal de la cabeza. Cuando me miras, mira, mira, sus ganas y mis ganas conspiran. Cuando me besas, 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 se me quiere salir del colegio. Si está un tuki tuki, tuki tuki, tuki 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 tuki. Siento un tuki tuki. ¿Qué siento yo? Tuki tuki, tuki 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 tuki. Si está un tuki tuki. Tuki tuki, tuki tuki tuki. Si está un tuki tuki, tuki tuki. ¿Qué me vas a caer del corazón? Vamos para allá. Let's get it. Yo te lo dije, que era ahí. Mira, yo te lo pedí, que no vengo solo. Vengo con mi güey, tuki tuki. Hey, Venezuela. Venezuela. Cuba. Venezuela. ¿A qué siento? Gole. Siento un tuki tuki. Tuki tuki. Tuki tuki. Tuki tuki tuki. Siento un tuki tuki. Tuki tuki. Tuki tuki. Oye. Tuki 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 tuki. Siento un tuki tuki. 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 Muchas gracias, mi gente. Que me va a sacar el corazón.